La Fuente de la Fuente Pobre Chorrito estaba enfadado Porque tenía mucho calor Allá en la Fuente las hormiguitas Están lavando sus enagüitas Porque el domingo se van al campo Todas vestidas de rojo y de blanco Allá en la Fuente había un chorrito Se hacía muy grande y muy chiquitito Pobre Chorrito estaba enfadado Porque tenía mucho calor Allá en la Fuente las hormiguitas Están lavando sus enagüitas Porque el domingo se van al campo Todas vestidas de rojo y de blanco